El Barrio de la Merced reunió alumnos del Colegio Ramón Castilla para ofrecer una exposición sobre la historia de ese barrio popular en Cajamarca. Está organizado por la Junta Directiva del Barrio de la Merced, pero al mismo tiempo hemos invitado muy cordialmente a nuestro distinguido historiador cajamarquino, como es el profesor David Saldaña Zangay, quien siempre está colaborando con estas actividades culturales. Bueno, según el historiador Cristian Rabines, este barrio tendría 395 años, casi similar a lo que es el barrio San Sebastián, lo que es el barrio San Pedro y lo que es el barrio La Merced. Jorge Casas ofreció algunos detalles de acontecimientos del barrio, entre ellos el título de cuna de reinas. Bueno, en este barrio La Merced hay que destacar muchísimas cosas que tiene Cajamarca, pero también al mismo tiempo quiero de acá manifestar mi incomodidad por la forma como se lo trata este barrio con el comercio ambulatorio, con problemas de la basura, con problemas de la prostitución, que eso desmerece lo que es el centro histórico de Cajamarca. No es posible que a dos cuadras del centro histórico de nuestra plaza de armas, que hoy luce cómodamente, con bastante iluminación, todo esto, pero también tengamos a dos cuadras lo que ya mencioné antes. Bueno, porque el barrio La Merced tiene en su alrededor 18 reinas consecutivas en las diferentes etapas del carnaval, y hasta ahorita no lo supera ningún otro barrio. Como presidente del Patronato del Carnaval 2015, elegido por el alcalde, Jorge Casas informó que en los próximos días se reunirán para confirmar el Comité del Patronato del Carnaval. Bueno, en eso estamos trabajando. Hemos tenido una reunión el día martes, donde primeramente estamos abocados a la reorganización total de lo que es el patronato. Entonces, vamos a sacar algunas normatividades que regulen esta situación de lo que es el patronato.